Muy bien, hablemos, quiero hablar de mi querido y gran amigo, gran actor, Marco Zunino. Y es que muchos se han dado con la sorpresa, porque a través de una campaña importante, ¿verdad?, en donde él se ha unido para contar un poco lo que ha tenido. Él pasó por otra experiencia delicada de salud, y es que nos cuenta que tuvo cáncer de piel. Vamos a escucharlo y luego seguimos comentando. En reciente entrevista, Marco Zunino reveló haber padecido de cáncer a la piel. Contó algunos detalles de esta situación, que significó una etapa bastante difícil para él. Siempre me ha gustado muchísimo la playa, tanto que iba casi todas las semanas y podía pasar horas de horas bajo el sol hasta estar muy bronceado. Bueno, yo tengo la piel muy sensible y con muchos lunares. Me acuerdo cuando me quitaron un lunar y a los días me dijeron que la biopsia había resultado positiva. Recuerdo todas esas veces que estuve expuesto al sol, queriendo estar súper bronceado y que ahora estaba allí, entre la vida y la muerte. Afortunadamente fui a tiempo, pero hay personas que no corren con la suerte que yo tuve. El actor continúa con sus actividades sin problema. Se encuentra en España para el estreno de la película de Caperucita a Loba en Solo Seis Tíos. Es el primer largometraje español en el que participa. Se me cae la baba por ti. ¿Sabes qué estoy viendo precisamente en ese momento? Me estoy viendo a mí, a mí. ¿Y yo qué tengo que ver en el asunto? Bueno, no importa, ¿no? Todo gira a tu alrededor, Rebeca, no importa. Esa vez sí. Voy a ver, en ese escenario estoy proyectándome con Marco Zunino para volver a hacer el musical Evita. ¿Cómo que me llamo Rebeca Vicky Vábala Lucila Escribien Pásara? Y con respecto al tema, pues Rebeca, eso también va para ti, ¿eh? A ti también va, Rebeca. A ti que te encanta estar debajo del sol y estar bronceadita y rica. Ah, bueno. Bueno, yo tengo que hacerme ver también algunas manchitas que han salido. Porque para redondear el tema y terminar, es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, la radiación solar se acumula en la piel. Y no es que por un verano donde te has desgraciado tomando sol, eso va a aparecer, o los estragos o los daños solares, eso va a aparecer más adelante, con los años. Y yo, por ejemplo, tengo... ¿Puedo seguir hablando de eso? Sí, un ratito más. Uno más, uno más y ya termino, sí. Gracioso es eso, ¿no? Protéjanse, échense bloqueador, hay unos sombreros especiales que tienen protección UV, UVA, UVB y todo el abecedario, ¿verdad? Yo ya tengo puntitos blancos, por ejemplo, en las piernas, a veces me tengo que pintar así con esmalte, iba a decir. Sí, 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 me tengo... Las estrías a mucha honra, ¿ya? Porque han sido con mis dos grandes embarazos y las muestro a mucha honra, pero las puntitos blancos ya es de espigmentación, ya con eso no hay nada que hacer. La otra vez voy donde mi primo, pues, Carlos Echevarría, dermatólogo. Un ratito, pues, y me dice... Primita, me dice... En el bloque de salud... En el bloque de salud voy a contarles qué cosa me dijo Carlos Echevarría, mi dermatólogo de cabecera. Que tenía la pierna de una mujer de 70 años, así me dijo, malo él. Pero bueno, no importa, ya, a protegerse, a protegerse. Fuera de bromas, a protegerse la pierna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!